Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes, la casa de Rosina en el YouTube y en Facebook. Qué bueno que estamos empezando esta temporada de cosas bonitas, de recuerdos también que deben de ser muy bonitos, de muchos recuerdos y de mucho aprendizaje. Vamos a empezar esta temporada de preparar cosas bellas para nosotros y para nuestra familia. ¿Y con qué vamos a empezar? Pues vamos a hacer un vestido con transparencia. Ese vestido que alguna vez viste en algún almacén de ropa o que tienes idealizado y que no lo has podido realizar. Vamos a hacer un vestido de fiesta, porque tú te lo mereces. Tú eres una reina y es facilísimo. Claro, tiene que ser fácil porque Rosina te va a enseñar cómo hacerlo. Poca costura, pero lo vas a lucir mucho. Acuérdate que esta temporada es época de cosecha. De cosecha en espiritualidad, en amor, en amistad. ¿Te has puesto a pensar cuánto has sembrado? Yo pienso que mucho, con el simple, si llamémosle simple, de llevar una familia, que a veces es muy difícil. Pero siempre con ese amor, esa dedicación, ese empeño de que cada día sea mejor la vida para los tuyos y para ti. Así es que nos vamos a hacer un vestido para la Navidad o para el fin de año. Para el que te quieras, en la fecha que tú lo quieras utilizar. Y vas a ver qué fácil es. Así es que vamos a usar una tela que es preciosa. Y vamos a tener mucho cuidado en coserla. Pero Rosina te va a enseñar de qué forma la puedes coser. Así es que ponte lista y nos vamos a los materiales. Los materiales que vamos a utilizar es un raso de seda. En el color que a ti te guste. Escoge un color oscurito por aquella de que luego me dicen, no, es que se me ve como un gordito. Este color es muy cubridor para las que tienen que cubrir algo de cintura. Yo lo escogí en este tono moradito. O no sé cómo le llamen allá donde vivas tú. Pero es raso de seda. Porque vas a aprender con Rosina a coser el raso de seda. Y necesitamos 30 centímetros de encaje negro del que a ti te guste más. Porque lo vamos a hacer así todo coqueto, rico y para que lo luzcas mucho. Tu infallable playera. Tus alfileres. Greda de sastre. Tu cinta de medir y tus tijeras. Y obvio, tu infallable máquina de coser. Tu playera. Fíjate cómo la doblé. Por la parte de la espalda. Y vamos a darle una medida de la esquina del hombro hacia abajo. Aquí le vamos a dar 20 centímetros. Aquí la marcamos. Porque no tiene que ir el escote hasta la ciza. Entonces, de la esquina del hombro hacia abajo, 20 centímetros. Esto es para talla mediana. ¿Qué vamos a hacer con esta medida? Pues la vamos a doblar. Aquí la tenemos. Los 20 centímetros aquí están. Aquí los marcamos. Y para que no se nos pierda esta medida, le vamos a poner también unos alfileres. Porque esta medida la vamos a pasar a nuestro encaje. Acuérdate, tiene que ir encaje en el frente y en la espalda. Así es que nos vamos a doblar nuestro encaje para hacer ese hermoso canesú o bata. Aquí doblé el encaje en cuatro. Aquí hay cuatro partes. Y puse la playera en el lado, que es el doblez. Porque una va a ir de la parte de enfrente, que no va a llevar ningún corte. Y marque la playera con nuestra hereda, porque aquí vamos a acomodar las medidas que tú tengas. Es como si hicieras un molde en papel. Pero en este caso va a ser en encaje y va a ser para tu lindo vestir. Aquí vamos a pasar los 20 centímetros que habíamos marcado en la playera. Aquí. Y jalamos o marcamos esta línea para un lado y para el otro. Aquí ya te quedó una bata preciosa, que va a ser el canesú o bata de tu mismo vestido. ¿Qué vamos a hacer con el hombro? Como la camiseta es un poco chica, le vamos a dar aquí tres centímetros sobre la línea del hombro. Y marcamos. Aquí está. De la punta del hombro hacia afuera, tres centímetros y marcamos. Sobre esa línea vamos a bajarla hasta donde termina la cisa. Para que te quede un escote, o sea, no muy escotado, pero que te quede muy lindo. Esta va a ser la parte de enfrente de tu vestido para el cuello. Le podemos poner igual tres centímetros y también sacamos la línea al hombro. Te fijas, ya con esta transformación que hice de tres centímetros en la parte de enfrente del delantero, es más, le vamos a poner aquí una D de delantero. Y con los tres centímetros del hombro, sacamos esta línea que es donde va a dar la cisa. Y te va a quedar preciosa. ¿Qué vamos a hacer? Únicamente estamos haciendo la parte de enfrente, o sea, la parte del delantero. Para la espalda, le vamos a subir un poquito. En lugar de tres, serían seis centímetros. Para que también, como es vestido de fiesta, no te quede muy escotado, pero que se vea elegante. Fíjate, aquí ya sacamos la línea para la parte de la espalda. Y sacamos la línea del escote para la parte de enfrente o delantero. Y de hombro es el mismo. Y sacamos uno. Acuérdate, una es para el delantero y otra es para la espalda. El delantero va un poquito más escotado, la espalda no. Aquí ya tenemos la espalda. Fíjate que son dos. Lo de la espalda, que lleva poco escote. Y el delantero, que lleva un poquito de más escote. Así es que con esto estás aprendiendo patronaje. Nada más que no lo estamos haciendo en papel, lo estamos haciendo en nuestra hermosa tela. La tela la doblé a la mitad de la mitad. O sea, la tela mide 1.40 y la doblé a la mitad. ¿Por qué no lo saco completo? Porque vamos a hacerle una abertura sin cierre a nuestro hermoso vestido. Aquí acomodé la bata o el canesú dejando margen de costura de un centímetro o centímetro y medio. Le puse alfileres y me tomé la medida del canesú hacia abajo, hacia el largo que tú le quieras dar a tu vestido. Yo en este caso lo voy a hacer de hasta abajo para que quede muy lucido y muy bonito. Y la medida te la tomas tú. Del canesú hacia abajo, hasta donde quieras que te llegue tu vestido. Y empezamos a marcar. ¿Qué medida vas a tener para que te quede un poquito ajustadito tu vestido? Pero no mucho. Vamos para talla mediana en el borde del canesú y vamos a marcar 50 centímetros. En esta línea vamos a marcar la cuarta parte de tu cintura. Porque hay gente que es chiquita de arriba y más grande de abajo. Entonces le vamos a dar esa soltura que necesita o esa medida para que te quede muy hermoso tu vestido. Aquí ya marqué la cadera. Acuérdate, son 50 centímetros para la talla mediana. Ahora, te tomas la medida de tu cadera y con tu misma cinta la doblas en cuatro y esa es la medida que le vamos a dar a la cadera. Aquí está. En esta talla son 28. Aquí ya tenemos el ancho de la cadera. Ahora, únicamente vamos a unir líneas. Aquí, del canesú hacia abajo. Fíjate bien, no de la parte de arriba. Del canesú hacia abajo le vamos a dar el largo que cada una tenga. No es nada difícil. Aquí marcamos lo del canesú que va a la sisa. Marcamos cadera. Ahí marcamos la cuarta parte de lo que mira tu cadera. doblando tu cinta. Aquí yo ya la uní con unas líneas de la cadera. No te apures. Esas se quitan con un cepillito o un pedacito de tela. Y vamos ahora, sí, a dar el largo hasta donde quieras tu vestido. Igual puede ser medianamente, a la rodilla, a media pierna. Yo lo voy a hacer largo para que veas qué hermoso y elegante queda. Aquí ya marqué el largo del total que va a tener el vestido. Únicamente vamos a respetar que le vamos a dejar dos centímetros para dobladillo. Y si te fijas, está un poquito como línea A que hizo Rosina. En esta línea marqué tres centímetros. Si tú lo quieres totalmente recto, perfecto. Y si no, le das tres centímetros con el margen de costura para que te quede un poquito anchito conforme a tu cadera. Aquí ya tenemos cortada la parte de enfrente o el delantero porque también ya tiene su canesú. Y aquí igualmente la espalda también con su canesú. Y nos vamos a la máquina. Aquí ya acomodé con los alfileres el canesú o bata de la parte de enfrente. Pero vamos a hacer como es un vestido para lucirlo normalmente todos, vamos a hacer una costura francesa. Vamos a coser derecho con derecho y luego lo volteamos para coser por el revés. Acuérdate, el raso lo debes de coser con mucho cuidado porque donde lo coses y no lo coses bien queda muy marcado. Aquí tenemos la espalda, la parte de atrás que está en una sola pieza. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a doblar a la mitad y aquí en una parte del encaje que también doble a la mitad porque le vamos a hacer su escote como ahora se está usando con la abertura del canesú o de la bata abierta por la parte de atrás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acomodar nuestro canesú dejando un centímetro de costura. Lo acomodamos muy bien, ponemos nuestros alfileres, fíjate cómo está puesto y empezamos a cortar. Abrimos lo que le vamos a poner ahorita te lo vuelvo a explicar para que te quede muy bien. Le vamos a poner una solapita o un refuerzo en la parte de atrás a nuestro canesú para que te quede también muy lindo por la parte de atrás. Aquí está. Más o menos son tres centímetros. Vamos a cortar una tira de encaje para un lado y para el otro. A ver, ahorita vamos, quitamos los alfileres para que me entiendan mejor. Aquí está. Tú le calculas, si le quieres poner un poquito más de refuerzo en la parte de atrás, pues igual se lo pone. Yo en este caso se lo puse así para que se vea muy coqueto. Aquí están las dos partes de atrás. Cortamos lo que va a ser el refuerzo y acuérdate, era una pieza completa. la dividí a la mitad y corté dos tiras de tres centímetros porque lo vamos a hacer con una abertura muy moderna pero que va a tener refuerzo esa parte de ese escote tan bonito. Aquí ya tenemos lo que le pusimos como si fuera un bies pero te queda como un refuerzo para la parte de atrás. ¿Qué nos queda hacer? Únicamente pasarle una costura en la máquina. Aquí tenemos las dos partes de la espalda. Fíjate qué bonitas se están quedando. Con su bies grandote que nos va a servir de refuerzo para que se vea mucho más elegante. y así lo pones uno enfrente del otro y lo vamos a acomodar a la tela de raso. Así te debe de quedar la parte de atrás con los anexos o el bies grande que le puse. Ahora sí vamos a coserla de los hombros y de los costados que también le vamos a dejar una abertura para que puedas dar paso. Aquí ya pusimos la parte delantera y la parte de la espalda. Únicamente nos falta cerrarla con costura francesa. Únicamente le vamos a dejar 40 centímetros en la parte donde termina el vestido porque ahí nada más le vamos a hacer su dobladillo. E igual lo hacemos del otro lado. aquí ya puse la tela que debe de ser diagonal para que podamos sacar unos bieses. En este caso vamos a darle 3 centímetros para sacar para las mangas y para el cuello lo dejamos un poquito más largo para hacerle muy coqueto un moño un moño en la parte de atrás. Aquí corté un bies de metro 50 con las medidas que te he dado. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en el cuello porque en la parte de atrás le vamos a hacer un moño bien coqueto. ¿Cómo lo vamos a acomodar? Acomodamos la parte de enfrente el delantero y también lo vamos a marcar con un alfiler y de ahí a un lado y al otro ponemos el bies. Aquí ya está puesto el bies en el cuello y en la sisa en las mangas. Le vamos a dar una planchadita y ahorita Rosina te lo va a modelar. ¿Ya vieron? Qué hermoso vestido para que lo luzcas tú así como lo luce Rosina tan fácil con tela que es poquitito cara pero vale la pena porque te la vas a poner tú. Lo acompañas con un chal con lentejuela muy guapa que te vas a ver y ya viste Rosina hace magia hasta con los vestidos de noche y ese detalle de atrás del moño con el bies y la abertura a los lados para que no te caigas para que puedas caminar bailar correr claro que sí acuérdate suscríbete a mi canal en el youtube la casa de Rosina y en face la casa de Rosina ya sabes te espero vamos a seguir haciendo todo este tipo de linduras para que tú las luzcas igual que Rosina y nos vemos en la próxima y y y y y Gracias por ver el video.